¡Suscríbete al canal! El idioma Los Blades Mecánicas de juego Y también han hablado de DLCs Y todas estas cositas Ya han empezado contándonos un poco cuál es la historia Del Eliseo y todas estas cosas Realmente por qué quieren llegar al Eliseo Este sitio Místico del cual fueron Desterrados los humanos Hoy, hoy, hoy Y aquí empieza ¿Eh? Bueno, aquí tenemos a Pira Que ya sabéis que Pira es una de las Protagonistas junto a Rex La verdad es que Para mí han dado demasiada información Sobre la historia Bueno, aquí tenemos una opción importante Que es básicamente, se ha confirmado Que el juego llegará con voces En japonés Lo que pasa que el día de lanzamiento, el día de salida Tendremos que descargar pues el DLC con las voces Es un poco... ¿Por qué no lo han metido en el disco ya? O sea, en el cartucho No lo entiendo Ni idea Ni idea Es un poco como pasó Como ha pasado con Feil Emblem Warriors Bueno, aquí Es que para mí han contado muchísimo Demasiado sobre la historia Realmente yo De la historia sabía muy poco Y aquí ya nos están diciendo Que mataron a Rex A Protagonistas Lo mataron Y entonces veis ahí Que esta Pira Que está retenida Es que Pira Tiene un poder Mira, interesante Yo realmente no lo sabía Es que de la historia No quería saber nada Básicamente porque Este es un juego Que me llamaba mucho la atención Pero como no tengo Switch Pues no puedo jugar Entonces era como No quiero saber nada Pues eso Hay que llevarla a... Pues ya te has enterado de todo Sí, me he enterado de demasiado Me he enterado de demasiado Aquí ya vemos que eso Que Pira sacrificó Pues la mitad de su vida Para darse la Rex Esto huele a que al final Del juego los dos mueren Y esas cosas Yo he pensado Tú imagínate Que llega Pira Nosotros ahí dos felices Pensando que es buena Llega Pira al Eliseo Y se lo carga enteros En plan ¡A morir todos! Me molaría Es que Pira es... Es importante Pira es importante Y como Blade Pues marca la diferencia Respecto a otros Todo el mundo quiere El poder de Pira Es que... Es que lo que vamos a ver Es muy fuerte Es muy fuerte Yo igualmente Aunque la voz Estaba en japonés Yo lo pondría en inglés Porque te enteras en parte Que en japonés Yo mira Tengo el Fire Emblem Warriors Al final Veo que va a ser También en inglés Porque la gente Era como No, si a mí me da igual Japones Y inglés Y yo ¿Para qué nos quejamos? Siete Pero yo espero Puedo ponerlo en inglés No tengo que estar leyendo Los subtítulos Tengo duplicacia ¿Y yo qué quieres que le haga? Bueno, aquí eso Seguimos viendo protagonistas La verdad es que Tiene un elenco de personajes Grandes Bueno, bueno, bueno Aquí vamos a ver también Un momento Importante Para la historia Es que Spoiler, spoiler Es que sí Es que es como Queremos el poder de la ejida Muy bien Muy bien Pero es que Lo que vamos a ver ahora En serio Es mucha información Es mucha información La que se ha dado Sobre la historia Yo no sé ¿Qué opináis vosotros? Pero yo que sé Cuando quieres jugar a un juego Pues sí A mí tampoco Me va a decir Conocer todo Sobre la historia Porque si no Era como No me llevo la sorpresa Después jugando Mira Ducky Y tú dices ¿Qué ha pasado? ¿No te lo van a decir? Sí, te lo van a decir Te lo van a decir Y si no Pero está ahí Para recordártelo Ahí Ahí lo estás viendo Pero es que Lo estás viendo La tía está haciendo Una Una mega evolución Está mega evolucionando Todo es Pokémon Vale Como Ya sabéis Por un lado Están los pilotos Como Rex Y por el otro lado Están Los Blades Como Pira Vale Entonces los Blades Conceden Diferentes habilidades Diferentes Características Ya os lo dicen Ahí Armas vivientes Entonces pues Dependiendo del Blade Pues tenemos Unas habilidades Unas habilidades Claro Si Pira Encima La tía Puede mega evolucionar ¿Sabes? Pues ya Son otras Diferentes Y aquí estamos Viendo algunos Ejemplos de Blade Hay algunos que dices Vale Esto es un bicho raro Ok Vale Entiendo la idea Pero hay otros Que los ves como humanos Y dices ¿Esto qué es? ¿Esto es un Blade? ¿Esto es? ¿Es mi tía la cantadora? ¿Quién es? Exactamente Pues la que lanza con azoncitos Muy bien Diferentes tipos Al final ya sabéis Que hay Los que son Pues Sanadores Bueno luego lo dicen Sanadores Creo que son los tanques Y Y los luchadores Como Pira Entonces pues Hay que combinar Los tres tipos de Blade Y así pues también Cambian tus habilidades Cambia todo Cambia todo Bueno y exploración ¿Qué? Pues enorme Los mapas son grandes Mira Pero es que eso ya es muy característico De los Xenoblade Los Xenoblade Tienen unos mapas enormes De hecho Algo que nos encontrábamos Con el primer Xenoblade De así importantote Que es el de Xenoblade Crónicas De De Wii Y que después salió en New 3DS Es que Las caras eran una Basura Las caras de los personajes Pero a cambio Había un mundo Muy muy rico O sea Siempre han hecho Mundos enormes Plagados De criaturas Y de todo O sea Eso es muy típico Es que Si no No sería Xenoblade O sea Si no tuvieras mapas enormes Por todos los lados Por donde perderte No sería Xenoblade Eso sí Aquí pues eso está Está claro que los monstruos Te van a salir por todos lados Como siempre No esperaba menos Si a mí que me recuerda Estas final fantasy Que es que te diga Yo lo veo y tú me recuerdas Final fantasy Bueno Se parece en Nath Me recuerda al juego No se parece en Nath Pues es que Que te diga Me recuerda a Final fantasy Que triste Con lo que había sido Final fantasy Y para lo que se ha quedado Bueno Pero no Habilidades de los blades Mira Nos lo están dejando claro Estos son los pilotos Estos son los blades Tu madre Gracias Lo guay es eso Que yo tampoco lo sabía Ya os he dicho Que hay muchas cosas Que no he querido saber Pero no sabía Que los blades Encima te ayudarían Fuera del combate Pues como se ha mostrado ahí ¿No? Pira que ha hecho Pues un puente Otros que te ayudan A conseguir tesoros La verdad no lo sabía Son opciones interesantes Hombre Si no solo los utilizas En el combate Claro Entonces es Si tiene mavililla Tía se te oye Súper raro Estás como robótica Si no te ha haciendo nada Estás súper robótica Pues eso es tu Lo que sea No Más bien será la tuya Que la que nunca funciona Ya Bueno además Obviamente es que Los blades se van a poder Mejorar Los personajes también Tiene el juego Un montón de opciones Ya veis ahí Que hay como Un mapeado Entonces cuanta más Afinidad tengas Con el blade Más se irán desbloqueando Próximas habilidades Y más podrás conseguirlas La verdad es que Es una pasada O sea Son de estos juegos Intensos ¿Vale? Que tienes que tener Tiempo para jugarlos Y para disfrutarlos Porque van a durar La tira Porque ya Todos los Xenoblades Duran muchísimo Ya no solo por la historia Después ya le meten Las misiones secundarias Y todo eso Y flipas Entonces pues es que Es lo normal de Xenoblade Es que yo estoy viendo aquí Pues eso Xenoblade Que mucha gente dice Mmm Si que juego más fácil No Este no es un juego Para novatos En el sentido de Es el primer juego Que voy a jugar En toda mi vida Hombre yo no te pondría Un Xenoblade Porque a lo mejor Te estresas Porque son muchas opciones Las que debes tener en cuenta Oh yes Mira que guay tío Me encanta Yo le estaba diciendo A superantes Digo Mira Han salido hasta ahora El Zelda Breath of the Wild Splatoon Mario Kart 8 Deluxe Ha salido Super Mario Odyssey Han salido todos esos Y tampoco he sentido Que necesitaba La Switch en mi vida O sea Era como Bien ¿Sabes? Digo En cambio Va a salir ahora Xenoblade Crónicas 2 Y digo Jolines Que asco No tener la maldita Switch ¿Eh? Y te lo he dicho No Te lo he dicho Porque realmente Es un juego Que yo creo Que sí que disfrutaría mucho A mi me gustan mucho Los RPGs Y yo creo Que me pasaría Tita Tita Así te lo digo Así que aquí Me va a doler el corazón Pero hoy No tiene tiempo ¿Dónde vas? Echarle 300 horas A eso ¿Cómo vas? Si no sale nada Para 3DS Lo único que sale ahora Es Pokémon Tengo todo el tiempo Del mundo Voy a rejugar Hasta juegos antiguos Es que los mapas Pero la opción esa De quitar los mapas Y las cosas de la pantalla Está bien Que luego siempre Tienes ahí manchurrea Llega de cosas Y no ves el escenario Sí, está bien Lo quitas o lo pones Sí, además Es una opción útil Para ver el escenario bien Y luego ya Cuando te acostumbras A ciertas cosas Tampoco necesitas Tener los mensajes De todo Contigo Creo que también Se pueden quitar Los nombres De los personajes O de los Leid De las habilidades De los compañeros De las habilidades Y de todo Eso está bien Al principio Cuando vas un poco pez Pero luego Ya no te hace falta Porque ya lo haces automáticamente Es que todo es acostumbrarse Esto es el argentino Mira, mira Cómo mola Oye Esto es muy Monsta Hanta Eso sí Con tu gremio Para venir aquí Llévame aquí Llévame allá Está guay el mercadillo Oye ¿Han enseñado ya Lo del juego ese Que te dije retro? Es que no me he fijado Como estoy rajando No Vale Es que eso Eso me ha gustado Porque hay un blade Especial Especialito Venga Esto es como todos los juegos Bueno, esto es lo que tú dices Tiger, Tiger Es que esto es interesante Porque es que hay un blade especial Que dependerá justamente De este minijuego Que es este que vemos aquí Poppy Oye, pues es una chorrada ¿En serio o tía? No es No es ¿No ves que es una cosa robótica? Ya, pero tendrá que ser algo, ¿no? Parece una mujercilla, ¿no? No sé Una loli No sé qué es Una loli Es que lleva coletas Pero luego lleva ropa de tío, ¿no? No sé, es raro Bueno, pero que mola bastante, ¿no? Tienes ahí Sí, eso sí Eso sí El minijuego ese Que esperemos que sea más o menos Entretenido Y oye Pues tienes un blade especial Con el que puedes encima Modificarlo todo Bueno, ahí nos están comentando Justamente que Como Pira puede mega evolucionarlo Déjame evolucionar Evolucionamiento, ¿eh? Obviamente Como puede cambiar de forma Obviamente El protagonista Rex puede llevar en realidad Cuatro blades Porque Pira cambia Y es 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 Pero vamos Que cada uno de los personajes Son tres personajes Y cada personaje puede llevar Es 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 O sea Y tú puedes Cambiar de personaje En principio Entonces pues Al final tienes un montón de opciones Vamos Si loco te vas a volver ¿Sabes? Vas a estar jugando Vas a estar diciendo No entiendo la vida No sé qué tengo que hacer Y obviamente pues Montones de combos Bueno Muchas movidas ¿Qué te está pareciendo? ¿Un podenso o qué? Esto Si tienes un millón de opciones Mira Lo que yo decía Atacantes, defensivos y sanadores Los diferentes blades Entonces pues claro Dependiendo Mira Es que es interesante El pollo ese está gracioso ¿Veis como dependiendo De cuál vas cogiendo el blade Pues va cambiando Lo que es también El rol del personaje Entonces pues bueno Son muchísimas opciones Entonces son juegos densos Claro Tú lo ves así Y dices Madre mía Que locura Pero es que luego Vas aprendiendo poco a poco Así crechendo No te meten todo eso Bueno no te lo van a poner Todas a saco Claro Es que hay gente que se queja Digo pero a ver Si ahora ves muchas cosas En pantalla Hay muchas cosas que dominar Pero es que no es algo Que te metan Desde el segundo uno ¿Vale? Vas poco a poco aprendiendo Muy bien Ahí tenemos los tres tipos de combos Piloto De blade Y de fusión El fusión es una orgía Ya te lo digo yo Es como fiesta Bueno aquí pues cosas básicas Pero que siempre se están cargando bichos A mí me dan pena los bichos Tampoco son tan feos Ay si te atacan ¿Qué haces? Ya pues no te metas en medio Mira el bicho ese ¿Qué tiene de feo el bicho ese? Es gracioso ¿Por qué tienen que pegar? No me gustan estos juegos Pero bien que no te importaba matar a los Bokoblin De gracia Eran feos Los Bokoblin que estaban ahí con lo suyo Que estaban haciendo sus comiditas Eran muy pesados Eran pesados A mí se me molestan No molestan Pero son muy pesados Al final se merecen morir Estos que están haciendo de momento en el vídeo Nada En los otros no roban nada Muy brutal Venga 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 Pobres dinosaurios Y la técnica avanzada Que es orgía máxima Es que ahora ver Es como Pim pam pum pam Brutal Bueno ahí veis la barra del grupo Que obviamente pues eso Te sirve para revivir Cosas así Pero también obviamente Te va a permitir desencadenar Combos con los blades Que va a ser brutalísimo Mira mira todos ahí en cadena Pam 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 O sea Fiesta Luego todas estas mecánicas Hay que dominarlas sí o sí Porque Normalmente los Xenoblades Son juegos exigentes Entonces Como no lo domines No te lo pasan Vamos que no es para bancos Los que he jugado Pues no Pues yo no Bueno aquí tenemos La parte que menos ha gustado La gente Pase de expansión 30 euros Que ya nos están indicando Que no se puede comprar nada Por separado El problema de esto De los pases de expansión Y creo que es un problema En general de la industria Bueno La industria tiene muchos problemas Es que encima Nos anuncia las cosas Antes de que salgan el juego Y bueno aquí El traje de Rex Para The Legend of Zelda Será con una actualización Gratuita Vale Es gratis Es una misión secundaria Mejor que habrá que hacer algo Para conseguir el traje Es una misión secundaria Que se tiene que hacer Y es Habrá una actualización Este 9 de noviembre Que será gratuita Y estará disponible Para Switch Y estará disponible Para Wii Vale Así que podréis tener El traje de Rex Sin tener que pagar nada Sin haber comprado nada Lo que estaba comentando De los pases de expansión Porque todavía lo conocíamos Es que lo hacen muy mal Porque te lo anuncian Antes de la salida del juego Esto en vez de anunciarlo ahora Te lo anuncian yo que sé En primavera Y dices Ah pues que bien Quieren continuar en el juego Pero te dicen ahora Que el juego te va a costar 90 euros Y es como En fin Sabes Ahí es que es un problema grande Pero bueno Ya está Ya hemos terminado Pues nada El 1 de diciembre Pues en noviembre Pues muy bien Pues nos vemos Y dentro de dos días El de la escencelda Pues muy bien Bye bye Otri, otri Espaltano Pero que hacéis con vuestras vidas Que no os suscribís a mi canal Mío, 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 mío Y solo mío A ver Que yo dejo que yo me suba vídeo Porque es la delusión Pero el canal es verdad mío Y todos lo sabemos Y mientras Os suscribís a mi canal Pues podéis ver Este vídeo y este Porque yo lo sugiero Porque seguro que molan Yeah Guajaja Guajaja ¡Gracias! ¡Gracias!